Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, bueno unboxing o enseñando digamos otros cómics, vale Ya que empecé pues voy a enseñar unos cuantos y así ya sé que estáis viendo muchos vídeos de estos Pero simplemente os enseño unos cuantos pues para recomendados sobre todo, ¿no? Entonces este compré hace ya bastante pero quiero enseñaros Es un dibujante brutal, o sea siempre digo lo mismo, es uno de mis dibujantes favoritos Pero es que los que os enseño es porque son de mis dibujantes favoritos Entonces siempre os voy a decir lo mismo, ¿vale? Este cómic es muy cortito, ¿vale? Salió en modo grapa y luego se recopiló todo en uno con tapa dura en español Me gusta muchísimo, ¿vale? Escritura de Tom King, ¿vale? Muy conocido A muchos le gusta, a otros no tanto Pero sobre todo a mí me gusta el dibujo de Clayman, ¿vale? Clayman, fijaros, héroes en crisis Me parece absolutamente brillante el dibujo, o sea es de verdad Y el color viene, a ver, vamos a ver, dibujo, color Aquí está, Mitch Gerrard, ¿vale? El color Mirad, qué guapo, qué detalle Ya sé que no estáis apreciando aquí en el vídeo mucho Mira qué guapo, o sea es que es increíble De verdad, es increíble El dibujo Mirad, 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 qué guapo, qué Superman El Batman increíble Es que es increíble, de verdad O sea, me gusta mucho el rollo trazo que tiene O sea, en tinta con el mismo trazo Fijaros, a ver si se puede llegar a ver No sé si veis, joder, es que no creo que haga enfoque Pero bueno, digamos que en vez de sombrear, digamos, con mancha Sombrea directamente con trazo, ¿no? Como si fuera con lápiz, ¿no? Y me gusta un montón ese estilo, ¿vale? Ese estilo me gusta muchísimo Y como podéis ver, el dibujo es absolutamente Fijaros qué escortos este de aquí Qué pasada el dibujo, qué dinamismo, ¿vale? Es increíble ¿Vale? Fijaros qué guapo Entonces, dibujante que os recomiendo Una barbaridad, ¿vale? Una barbaridad Ya veis aquí, ¿vale? Es increíble ¿Vale? Entonces, ya os digo Heroes in Crisis Os recomiendo muchísimo Clayman, dibujante increíble Quiero comprar ahora su recopilatorio entero De Catwoman Batman, ¿vale? Que también está Bueno, no está todo dibujado por Clayman Pero casi todo, ¿vale? Cuesta sobre 40 o 40 y pico euros Quiero esperar un poco Pero cuesta sobre 40 o 40 y pico euros Y el dibujo es absolutamente brutal, ¿vale? He leído las primeras grapas de ese cómic Tengo, de hecho, ahí algunas grapas suyas Pero quiero el recopilatorio completo, ¿vale? Cada vez me gusta más recopilar así Y menos grapas Ya grapas yo ya apenas compro, ¿vale? A no ser que sea, pues eso Por algún dibujo brutal o lo que sea Pero nada, ¿vale? Aquí tenemos otro dibujante, ¿vale? Que ya sabéis Los que me conozcáis Que me encanta Es uno de mis dibujantes favoritos, ¿vale? Volvemos a traer a Mark Millar en la escritura, ¿vale? Mark Millar Que ya lo trajimos con The Magic Order también y tal Y tenemos a Jorge Jiménez, ¿vale? En este caso con Nemesis Reload, ¿vale? Nemesis es una especie de Batman, digamos, ¿vale? Y fijaros Qué pasada de dibujo También es que este tío Tiene un estilo tipo manga, ¿vale? Es un poco ahí Como manga Muy, muy No sé cómo decirlo Es que el estilo es como muy trazo Trazos No simples Sino trazo rápido Trazo recto Trazo dinámico, ¿sabes? Es un poco Tiene ese estilo, ¿vale? Fijaros, por ejemplo Aquí los pantalones ¿Veis? Todos esos trazos rápidos Ta, 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 ta Da ese dinamismo al dibujo brutal, ¿vale? Ya veis Absolutamente increíble, ¿vale? Vea qué pasada Increíble, ¿eh? O sea, es increíble O sea Me vuelve loco Me vuelve loco Nada Es un tema Es un cómic muy pequeñito Nemesis viene de hace muchos años Es un cómic que salió hace muchos años Y esta es como la continuación, ¿vale? De el Reloaded Es como la continuación de ese cómic, ¿vale? Y nada Un cómic súper, súper, súper recomendable, ¿vale? También os tengo que decir Un segundito Ya que estamos con Jorge Jiménez ¿Vale? Tenemos este recopilatorio Este tomo de La guerra del Joker, ¿vale? Que a ver si sale la nueva también El nuevo arco, ¿vale? Y fijaros Qué pasada de dibujo O sea Es una pasada de dibujo ¿Vale? Absolutamente increíble De hecho Los que no conozcáis a Punchline, ¿vale? Está diseñado por Jorge Jiménez Que es Esta tía, ¿vale? Está diseñado por Jorge Jiménez Y ha pegado un bombazo increíble, ¿vale? De hecho va a tener su propia película Me parece también Eso Ha pegado un bombazo increíble A niveles de Harley Quinn y demás, ¿vale? O sea Increíble O sea Increíble Recopilatorio Muy guapo También tengo por ahí El Super Sons suyo Y demás, ¿vale? Hay varios cómics Pero bueno Os enseño este, ¿vale? Luego tenemos aquí Una etapa que No sé por qué no está en castellano Quiero Compararlo con tapa dura ¿Vale? Porque es de Ryan Steffman Ya sabéis Y entintados de Mayer, ¿vale? JP Mayer Y Martín Está en el colorista, ¿vale? Es Es un dibujo Absolutamente increíble Me encanta Y el arco me encanta Y es El de Keating Black ¿Vale? Es, digamos Este tío Este protagonista Que es el Null ¿Vale? Que es como el rey De los De los simbiontes ¿Vale? Y Bueno Este es el tomo Digamos Principal, ¿vale? Pero Keating Black Fue como un Como una etapa Digamos De todos cómics En el que hay un montón De cómics envueltos En 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 esta etapa, ¿vale? Estos son, digamos Solo el recopilatorio De los Keating Black Principales ¿Vale? Entonces Vais a ver Mira, fijaros Mira que locura ¿Vale? Bueno, ya sabéis Un poco Como os enseñé Anteriormente Tiene el dibujo De Ryan Stegman Increíble Con Mayer Entintando ¿Vale? Y de Martín Como colorista Que le da ese toque Como un poco No sé cómo decirlo Como si tuviese Una capa atmosférica Por delante Le da un toquecillo Ahí Me vuelve loco Me vuelve loco Este 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 Trio Calavera ¿Vale? Me vuelve loco Como Qué resultado Saca Fijaros Qué guapo ¿Vale? Increíble Increíble Es que Fijaros Vean Spiderman Tío Qué guapo O sea Qué guapo Increíble O sea Es que no puedo No puedo decir nada más O sea No puedo decir nada más Increíble Y luego venimos Con los X-Men ¿Vale? Que iba a meterlos En el anterior vídeo Pero bueno Ya que tenía otros cómics Que enseñar también Pues también lo traigo Por aquí Para repartir un poco ¿Vale? Y tenemos Volumen 1 y volumen 2 De los X-Men Me parece 2019 Si no me equivoco ¿Vale? Y vuelvo a cogerlo Porque está la raza Bueno y Pina también Pero sobre todo Por la raza Es que Pepe la raza Es Es un Vamos Es un dibujante Que me vuelve loco Me vuelve loco Fijaros Qué muñetero Dibujo Absolutamente increíble O sea Mira qué guapo O sea Es que es increíble Bueno Este es el tercero ¿Vale? Qué pasada Qué pasada O sea Es que De verdad Ya veis ¿Vale? Este es el volumen 1 ¿Vale? No me gusta que tenga esto amarillo No me gusta nada ¿Vale? Me gustaría que todo La portada fuera así Pero bueno A ver si algún día Salen castellando Todo el volumen Me parece que tiene un volumen 3 y 4 Me parece Si no me equivoco Pero bueno He comprado sobre todo Los que está Los que está este Pepe Larraz Aquí también está CF Villa ¿Vale? Y Javier Pina También está Y Marte Gracia Marte Gracia está por todos sitios El colorista De esto Está por todos sitios O sea Colorartist Y eso es Eso es ¿Vale? Pues aquí tenemos el volumen 2 También pues Por esos dibujantes Por esos coloristas ¿Vale? ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Se ha soltado! ¡Adiós! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! Y mira que No lo ha abierto Esto viene Así directamente Así que se ha soltado De ahí Esto suele ser habitual ¿Vale? En este tipo de Pero bueno ¡Adiós! ¡Ay! Bueno ya veis un poco Fijaros Está recién abierto ¿Vale? Que sí Está un poco aquí No sé si lo apreciáis Fijaros Bueno es que no se aprecia Pero bueno El corte La verdad que está Está bastante mal hecho ¿Vale? Así que también Para que veáis un poco La edición ¡Uf! Está muy mal hecho La edición Fijaros Aquí se ve El corte Esto se va a soltar Vamos En un día O el siguiente Pero se va a cortar ¿Vale? Y esto Ya digo Todavía ni siquiera Lo he leído ¿Vale? Bueno Los he leído en digital Pero no he leído aquí O sea que no he abierto Estas páginas Nunca ¿Vale? Ya veis Vale A ver si viene esta edición En castellano Me gustaría pillarlo Con tapa dura Y así Todo guay ¿Vale? Brutal Brutal O sea Ahí ya veis ¿Vale? Entonces Ya digo Me ha dejado ahí un poco No te muevas Vale Pues Eso es un poquito Ya veis un poco Como Como está Vamos Son cómics Súper bien dibujados A mí me encanta Verlos en papel No es lo mismo Verlos en digital Que en papel En papel Luce muchísimo más ¿Vale? Y la verdad que Me gusta muchísimo Así que Sin más Os dejo Con este pequeño vídeo Espero que os hayan gustado Los libros que os he enseñado aquí Los cómics que os he enseñado Totalmente recomendables Tanto por dibujo Como también por Porque son divertidos Son ágiles ¿Vale? Y bueno Un poquito más Espero que os haya gustado Así que nada Un saludito a todos Darle like Compartir Y adiós показos Si Paral Gracias por ver el video.